Me preguntaste, ¿qué necesito para tener paz? Y yo salgo de paseo en este instante, porque siempre que salgo, salgo de paseo. Y lo primero que se me ocurre decirte es que, si necesito, no tengo paz. Si yo no experimento completitud en lo que tengo y lo que soy, no tengo paz. Si siento necesidad de algo más, de algo distinto ahora, que lo que es ahora, no puedo tener paz. El término paz traduce varios conceptos muy distintos los unos de los otros. Está la paz del silencio hacia adentro, del mundo puramente interior, desconectado de todo. Acaso porque conectado en demasía con todo, sin medida, del vipásana. Está la paz de los sepulcros, y esa paz tan cercana a la de los sepulcros, de los romanos, acerca de quienes diría Horacio en algún poema, donde hacen un desierto, dicen que han hecho la paz. Mi paz no es ninguna de esas. Mi paz es la paz que se traduce del hebreo shalom, que viene de la palabra shalem, que quiere decir completo. Para que algo esté completo, tiene que tener conciencia de que está rodeado de otredad. Tiene que tener conciencia de que jamás está aislado, jamás está solo. Siempre, haga lo que haga, o no haga lo que no haga, ejerce una interinfluencia con todo el cosmos, con todo lo que hay. Y para empezar, con su ecosistema propio, su ecosistema físico, biológico, social, etc. Para lograr esa cohesión y esa completitud, yo voy a precisar entonces una fuerza, una fuerza de cohesión, que me haga ser amable siempre, ante mi ecosistema. Desde el hecho de ver amable a mi ecosistema para mí. Y ese amable, naturalmente, solo puede provenir de la fuerza del amor. Entonces, para tener paz, no es que necesito amor, sino que la paz se construye sobre la base del amor. Y si para tener paz, debo partir del amor, eso quiere decir que no puedo tener miedo. Porque ya dijimos días atrás, en nuestro video anterior aquí, que el miedo es el verdadero opuesto del amor. De modo que, un primer paso, y esto tiene mucho que ver con el Ticún del Val Shemton, que hemos estudiado tantas veces, pero ahora, adentro mío, en un primer paso, tengo que eliminar el miedo, tengo que ser capaz de dar y recibir amor. Y entonces puedo tentar la idea de tener paz. La paz tiene que ver con convertir mi propia conciencia, no con transformar a todo lo que me rodea. Si afuera me están haciendo mucho ruido, un ruido que no me deja en paz, yo lo que tengo que lograr no es matar a todos los que están haciendo ruido. Tengo que hacer que mi paz crezca hasta abarcar ese ruido también. Que mi paz perviva hasta abarcar todo lo que parece destinado a molestarla. Si logro hacer eso, voy a estar verdaderamente haciendo paz, haciendo paz con mi presente, haciendo paz en lo que tengo, haciendo paz en lo que soy. La paz perdurable es aquella paz que excede un poco lo necesario. Si necesito, no tengo paz. Pero además de eso, si yo quiero tener paz de verdad, tengo que dar de mí, por lo menos, la misma cantidad y calidad que recibo. Por lo menos, pero voy a lograr una paz perdurable que sea capaz de elevarse a la altura de felicidad si yo aprendo a convertir toda experiencia de necesidad en experiencia de dar. Lo que creo que necesito, entonces eso es lo que doy. Porque cuando estoy en paz, vaya que esto es el fin. Cuando estoy en paz, yo no te necesito. Yo te amo. Gracias, Jaberín, por acompañarme hasta aquí.